Para mí el deporte, el desarrollo de mi vida ha sido trascendental. Nosotros decidimos en todas las unidades de Zitácoro, Michoacán, en los parques infantiles, no se cobra un peso por entrar. Pero no solo eso, sino tenemos profesores, tenemos entrenadores para cada una de las disciplinas. Carlos Herrera, primer informe de gobierno, construyendo juntos. Gracias.